Gracias. A ver, estamos en estos procesos de instantes, estamos entrando en el mes más importante del año de estos tiempos que vivimos. Marjón, vos tenés razón. Presten atención porque si hay alguien acá que sabe lo que dice, es Samuel. Muy bien. Esa es mi inspiración de vida. Acabamos de venir de la jupada de papá y mamá y Samuel sabe exactamente de qué tenemos que hablar, de alegría. Ustedes recuerdan que nos hemos pasado, nos hemos pasado todo el tiempo que estuvimos conversando juntos en definitiva, aprendiendo todas las razones que tenemos para estar contentos. Dicen nuestros sabios en la Yemará que Desde que entra el mes de Adar, abundamos en Simjá. Para Simjá, Simjá es una palabra preciosa. Es verdad. Dijimos que la palabra Simjá, hemos aprendido de alguna vez, tiene valor numérico 353. Esto quiere decir varias cosas. Primero, que Boreolam, el nombre que hemos utilizado para todas nuestras bodas, que ya hemos aprendido, no, no, el puro numérico, los lentes, sí, el libro también, los micrófonos, el puro numérico. Hemos aprendido que el nombre Boreolam, que hemos invocado en todas las bodas de Reinoas que hemos hecho, y que hemos aprendido que vale lo mismo que Shehakoah Beyavó, que la potencia está en él en cada instante, no que creó una vez el mundo y luego se olvidó de él, como dicen tantos herejes, sino que la fuerza y la potencia siempre está en él. Vale, 355. Esto quiere decir dos más que Simjá. Dos es la palabra bet. O sea, quiere decir besimjá. Con alegría, con Simjá. La clave del Boreolam y la clave de toda la fuerza es estar besimjá. Con alegría, con felicidad siempre. Claro. ¿Vejo? Así es. Por eso nosotros estamos contentos juntos. ¿Verdad? Claro. Hay que estar... Entonces sabemos que tenemos que estar siempre en el Simjá. Encima les voy a contar un secreto entre paréntesis que nos conté hace unos días en Barranquilla. Pero a mí la palabra Simjá me pega muy profundo porque tiene el balón numérico de mi apellido. Y cuando alguna vez traté de entender mi apellido de Guina con escrito en hebreo y me encontré con la palabra Simjá, descubrí... Vamos a vernos contentos. Descubrí una equivalencia nueva de Simjá, una equivalencia que no sabía. Y les voy a invitar a reflexionar sobre ella. La excusa por la cual la encontré fue porque estaba tratando de investigar mi apellido. Pero me encontré que hay un pasujo en la Torah. Ustedes se acuerdan cuando Noah, precisamente, justo antes del pacto, justo antes de ese pacto que nos reúne, Noah estaba en el arca todavía. ¿Qué estaba en el arca? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? Bueno, vamos a estar mejor si se escuchan. Noah estaba en el arca y cuando creyó que las aguas podrían haber bajado suficiente, ¿qué hizo? No, alguien debe saber qué hizo Noah. ¿Envió una paloma? ¿Y qué le pasó a la paloma? No, eso fue la segunda vez. La primera vez dice en la Torah, y la paloma no halló resuelo, no halló donde frenar, no halló reposo. Todo junto, y la paloma no halló reposo, no halló resuelo. Vale lo mismo que Simjá. ¿Cómo se entiende esa paradoja? Suena un poco angustiante la situación de la paloma. Sí, sí, tenés razón. ¿Cómo podemos resolver esa paradoja para entender de verdad cuál es nuestra alegría hoy, nuestra Simjá, que nos empieza realmente a dar? Sucede que la paloma no halló reposo, no halló donde apoyar sus patitas, no halló donde descansar, pero no desesperó. La paloma supo. La paloma supo, quedé encarando, salió a buscar al mundo exterior, allí no había reposo, pero sabía que había a dónde volver. Entonces volvió, volvió a casa, salió al mundo exterior, buscó donde apoyarse, no lo encontró, y supo que siempre tenemos a dónde volver. Bueno, esa paloma maravillosa y inteligente, supo que había que volver al arco, supo que siempre tenemos a dónde volver. Supo que no porque no la haya mandado afuera, hay que supumbir afuera. Supo que no por estar en situación de exilio momentáneo, hay que mantenerse en el exilio. Supo que la sensación de angustia era una trampa, era una trampa que había que superar, que estaba prohibido que nos desesperáramos. ¿A dónde crecemos? ¿A dónde? ¿No vas con papi? ¿Qué alegría de Adán? Eso es simjá, eso es simjá de Adán. Decir que no nos podemos casar todos los días, pero sí podemos construir ese simjá todos los días, que es como casarnos todos los días, como elegir cada día el mexcán, como entrar cada día al mexcán a ofrecer el incienso. Nuestra paloma, me van a perdonar que para la paloma yo hoy no traiga ninguno de los números, pero nuestra paloma no halló el sueño y volvió blanca. Piensa en un instante si eso no es lo que nos pasa a todos, por lo menos a todos los que empezamos a buscar un camino de retorno a la Torá, un camino de retorno a la verdad. ¿Qué más que el menos? Vaya caminos largos que hemos hecho para llegar a estas convicciones. Vaya caminos largos que hemos recorrido hasta llegar... Caramba, estamos en Bogotá, Colombia. Es casi como estar en Uruguay. A mí cuando alguien me pregunta dónde queda Uruguay, mi patria de nacimiento, en Israel, no tienen la menor idea. Yo contesto, ubicás el fin del mundo a la izquierda. Entonces, estamos en Bogotá. Todos ustedes sentados ahí mirando a un tipo que se viste raro, de barbudo y tiene unos flecos atrás de la oreja, que habla de cosas raras y en un idioma extraño. ¿Qué nos trajo esta cara? ¿Cómo llegamos aquí? Y yo, Barujayem, he tenido la oportunidad no solo en esta visita, a lo largo de los últimos cinco años, Barujayem, de conversar con muchos de ustedes y con muchos Javier Másquez en el brazo. Y de escuchar y de atender, a veces con Tomboja, pero siempre con una emoción increíble, el relato de cada uno. Y debo decirles que mi relato personal no es menos imperosible. Hicimos un largo recorrido, larguísimo recorrido. Salimos del arca, pero hace tanto tiempo salimos del arca, que ni nos acordamos de cómo era el arca, de dónde estaba el arca, de a qué se parecía. No es casual que el arca es el que se vio en los palos, porque miren lo que son los problemas de traducción. Cuando en español hablamos de palabras, decimos palabra. Cuando en español hablamos de un arca, decimos arca. Cuando en hebreo hablamos de una palabra, decimos teiva. Cuando hablamos de un arca, decimos teiva. Ahora, nos perdemos, nos perdemos saber que estamos hablando de lo mismo. Estábamos embarcados en la palabra. Estábamos embarcados en la palabra verdadera. Y de pronto sucede que nos tomaron para que aprendiéramos de verdad dónde estamos y para que nos enteráramos de qué es lo que hay afuera y supiéramos elegir. Para que hiciéramos el ticún. Nos tomaron y nos arrojaron para el tema. Nos arrojaron de la palabra. Teníamos pistas. Tenemos una vieja memoria que nos guía del retorno a la Tehuá. Que nos guía del retorno a la palabra. Que nos guía del retorno a la Torah. Pero el viaje es largo. Y a veces, caramba, que estamos cansados. A veces no entendemos lo que pasa. Todo está lleno de agua. ¿Dónde voy a mollar las pititas? ¿Dónde? ¿Cómo no voy a sumumir? Si estoy cada día más cansado. Y a poco que deje de alegrar, parece que es un cumbo y me ahogo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? No encontró Manoach, sabe de la misma raíz que Menujá, descanso. No encontró dónde apoyarse, no encontró dónde parar. Hay que correr y correr y correr y correr y correr todo el tiempo. Porque si uno no corre, todo el tiempo es un cumbo. Estamos todo el tiempo, como después del diluvio. Hay que correr y hacer cosas que no nos interesan, cosas que no nos gustan. Y soportar cosas que no queremos. Uf. Hasta que de pronto nos acordamos. Decimos, caramba. ¡Haz de haber algo! A ver, hurguemos, hurguemos. Hurguemos en la memoria. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esta búsqueda? ¿De dónde salí a correr así? Y empezamos a investigar y resulta que empezamos a recorrer hacia atrás el camino. Estábamos lejos, lejos, lejos. De pronto la pedibase había quedado en Aralás. Y de pronto la paloma, vaya a no saber arriba de qué tierra estaba. Y se empezó a dar cuenta, pero la paloma no fue tonta, podría haber seguido buscando indefinidamente un lugar en que apoyar las patitas hasta sucumbir. ¿Conocemos casos así? Pero la paloma fue más inteligente. La paloma en un momento se dio cuenta, no, si yo sigo interminablemente, no funciona más. Ahora que todavía tengo fuerza, tengo que retornar sobre mis pasos y volver a la Teivá. Tengo que volver a casa. Porque yo ya necesito reposar. Ya necesito estar apoyado sobre suelo firme. Ya no puedo seguir corriendo así como un enajenado, solo porque me dijeron que hacia adelante, hacia adelante y adelante no hay nada. ¡Nada! ¿Y hacia dónde corro? Es todo agua. Agua y agua y agua. Y yo no sé la gana que sea agua. Entonces la paloma se para en un instante. ¿Y cuándo es que el de Ayana Lomax ama a no haja? Cuando se da cuenta. Esto es igual a aquellos dibujitos animados que ustedes recordarán. Cuando el pájaro loco va corriendo, 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 se termina la meseta, sigue corriendo por el aire, ¿cuándo se cae? Cuando mira para abajo. No es una mala alegoría, es una alegoría correcta. Cuando uno elucina un abismo debajo, ahí es cuando empieza a haber un abismo debajo. Hasta ese momento no hay abismo. Visualmente, nosotros que lo estamos mirando desde la pantalla, vemos que hay un abismo. Pero todo tiempo que para el pájaro loco no hay un abismo, no hay un abismo. Se puede seguir corriendo. De pronto la paloma se da cuenta. Ve ahí en el Ayana Lomax ama no. Hasta aquí no encontré resuello. Y si ahora no empiezo a retornar hacia la palabra, no hay nada que pueda hacer. Tengo que volver a casa. Tengo que volver a la Teibá. A la palabra. A tierra firme. Y entonces empieza a caminar hacia atrás. O sea, algunos de ustedes han hecho ese tipo de recorrido en términos religiosos. Han pasado de una idolatría a otra idolatría, de otra idolatría a otra. Y cada idolatría más cercana a la Teibá. Cada vez más cerca, más cerca. Y si habiendo agua abajo, no encuentro dónde apoyarme. Pero estoy cada vez más cerca. Y de repente, avisó de vuelta a la Teibá. La veo ahí. Y digo, ah, era ahí. Y yo ya me olvidé hasta cómo saben. Yo ya no sé dónde queda mi dormitorio allí. Ya no me acuerdo quiénes son los que pueblan a la Teibá. No me acuerdo a qué saben, a qué se parecen. A qué sabe la comida que comían adentro de la Teibá. No me acuerdo nada. No me acuerdo por qué llegamos a la Teibá. Pero me acuerdo que en la Teibá, lo único que me quedó es que en la Teibá nos sentíamos bien. Que en la Teibá estábamos a sal. Que en la Teibá veíamos que afuera llueve, que afuera arrecia la tormenta, y estábamos secos. Y estábamos juntos. Y afuera no había vida, y en la Teibá había vida. Entonces empezamos a buscar el camino hacia la Teibá de la Torna. De Ayunalo Matzah Manoach, es la contracara de la Simjá. Gracias a que uno adquiere conciencia de que Ayunalo Matzah Manoach, de que la paloma no halló el sueño, es que uno logra cultivar en sí mismo la oportunidad de la Simjá. La oportunidad de construir la propia Teibá. La oportunidad de, con la Teibá, con la palabra, que ya no es el arca, forzosamente, aunque el arca y la palabra son lo mismo, que con la Teibá, con ese recipiente que es la Teibá, yo puedo producir Simjá. Solo hace falta que vuelva a casa. Entonces aquí nos reunimos todos, Barujayán. Nos reunimos todos, y somos esa Yoná, y aprendimos en la Corá, que cada vez que se habla de una Teibá, de una Yoná, perdón, de una paloma, se está hablando del alma de un hombre. Hay maravillosas alegorías en el Zohar Akadosh, y en los escritos del Várez Yertor, el fundador del Hasidut. Incluso les voy a decir más, miren qué precisión. En la Parjá de la semana pasada, si no me equivoco, en Parjá de Bayekele, y si no es en Bayekele, es en Kitizán, la anterior, pero me parece que es en Bayekele. En el Zohar de Bayekele, se reúnen los alumnos de Rebidimón Bariojai, y qué es lo que estudian. Estudian lo que les sucede a Yoná, al profeta Jonás, que se llama Yoná, que se llama Paloma, y explican, con un nivel de detalle maravilloso, todo el relato del libro de Yoná, entendido como el relato del tráfico de una elma, del tránsito de una elma, cuando sale de este mundo, y todo el recorrido que debe ser hasta llegar al mundo por venir. Y cuando lo tiraron al agua, estamos cruzando el río Minor, que es camino hacia lo alto, y cada detalle se corresponde con otro de los trechos, de los tramos, que el alma humana recorre hasta llegar hacia su morada definitiva. Eso es el relato del libro de Yoná, del libro de Jonás, leído en profundidad. Entonces, ahora podemos ilustrar un poquito más, de Haylioná lo matzama noah, el alma, el alma cuando asciende, y no es sólo cuando asciende en el momento de la muerte, cuando asciende el mitzvot, cuando se prepara para ascender, cuando se enmienda, cuando se rectifica en el camino de la Torah, en el camino de las mitzvot, el alma no encuentra el resuello, ya hay un sentido distinto, no hay tiempo para parar. Ahí, cuando la paloma entendemos que es el alma de verdad, ahí es cuando podemos entender que el hecho de que la paloma no encuentra el resuello, ya es la alegría misma, ya es la simjá misma. No tenemos tiempo para parar. Estamos tan contentos de haber encontrado el camino, Barujayel. Nos hace tan felices estar palpando la verdad con las manos, que ya no son dos caras de la misma moneda. Cuando sabemos que es del alma de lo que hablamos, ya es la moneda toda. Ambas cosas son la moneda toda. El no hallar el suello es lo que... Es el mejor modo en que yo puedo definir mi propia alegría. Cada vez que salgo en estos viajes que se hacen un poco delirantes, los que uno no para un solo instante, uno se olvida de qué día es, no tiene idea de ahora, uno camina y habla todo el tiempo y a cada rato hay oportunidad de darle a alguien más. Y no hay un resuello porque hay tanta felicidad para compartir, hay tanta luz para compartir, hay tanta alegría, hay tanta emoción en cada diálogo, en cada charla, en cada oportunidad. Que no hay un resuello en quién tiene tiempo para dormir, en quién tiene tiempo para perder el comer. ¿Quién tiene tiempo de nada cuando hay que correr hacia adelante? Porque es tan maravilloso lo que tenemos, es tan maravilloso lo que nos espera, es tan fascinante lo que tenemos para conquistar. Juntos, en el Mishkan. En ese Mishkan acerca del que estuvimos estudiando durante los largos años que transcurrieron en los últimos cuatro días. Javerín, yo tengo, no, yo todavía no tengo la tentación de sacar conclusiones. Estamos entrando en este momento preciso en el mes de Adán. Enseñan mis sabios, la camarada, que cuando venga el Mishkan, teje el feñado mamás, ahora nomás, ahora mismo. Cuando venga el Mishkan, tal como nos está diciendo Samuel, todas las fiestas de Israel que hoy tenemos que estudiar y que hoy tenemos que cumplir, se van a educar. No nos va a dar más. No vamos a tener más fiestas de Pesach, no vamos a tener más fiestas de Sukkot, no vamos a tener más fiestas de Shavuot. ¿Qué nos va a quedar? Nos van a quedar dos fiestas en el calendario. La primera es Purim, que dentro de un par de semanas, con ayuda de Hashem, dos días después de que yo llegue de vuelta a casa. La segunda es Hanukkah, que es el mes de Kislev. ¿Qué tienen en común estas fiestas y en qué se distinguen de todas las otras? Todas las otras fiestas son las fiestas que nos ordenó Hashem en la Torah para hacer ese recorrido en el que no debemos hallar la suelo, en el que no debemos buscar la suelo. A descansar vamos a ir con ayuda de Hashem al mundo por venir. Acá venimos a correr hacia el Arca, hacia la Teivá, hacia la Simjá. Todas las otras fiestas son las que nos ordenó a Kadosh Barujo. Purim, Purim. ¿Ustedes saben lo que es Purim? Purim es una construcción maravillosa fundamentada en un único verbo, Benes al fojo, y se subvertió. Purim es el momento en el cual el propio pueblo de Israel había caído a profundidades monstruosas. El pueblo de Israel tenía su sanedrín, el rey Tamigda ya había sido destruido. Estábamos en el exilio de Gominonio Persa y lo estábamos organizando, no estábamos viviendo en el exilio. Muchos integrantes del pueblo de Israel opinaban que si estamos en el exilio, debemos congeniar con los poderes que rigen sobre nosotros. Debemos ser polite con ellos, políticos, diplomáticos. Hacer como que lo que dejamos atrás lo dejamos atrás y ya no nos importa y que se crean que queremos ser como ellos. Y tanto que se crean que queremos ser como ellos que tampoco conocíamos volviéndonos como ellos. En medio de todo ese caos había también un sanedrín. Había un consejo de sabios comandado por un sabio inmenso llamado Mordejai. Un día subió al trono de modo bastante violento un tipo que hasta ese momento era servidor del palacio y se las inquirió para derrocar al poder anterior. Y se llamaba Ajajverosh. Ajajverosh, cuando uno hace una lectura superficial del libro de Esther, el rey Azuero, vayan a saber por qué los traductores, traditores, se les ocurrió transiterar así su nombre. El rey Ajajverosh, cuando se hizo del poder, hay quienes creen que era un buen tipo porque al final le hizo caso a su esposa. No está mal que le haya hecho caso a su esposa. Pero eso no alcanza para ser un buen tipo tampoco. El rey Ajajverosh era un tipo terrible y él decidió probar la máxima humillación posible al pueblo de Israel. Obraban en su poder todos los homensilios del rey Tamiklash que habían destruido sus predecesores. Tenía de amnistimientos de los Kohanim tenían las copas de oro, todos los utensilios del rey Tamiklash, lo más sagrado nuestro, incluidos aquellos que habíamos hecho en la paraya de la semana pasada y que habíamos dispuesto en esta paraya como utensilios para el Mishkan. Y decidió hacer una gran fiesta, una gran fiesta que profanaba los días sagrados de Israel e invitó a todos los judíos a concurrir. Y en esa fiesta se propuso utilizar del modo más profanatorio posible. Era una fiesta orgiástica como acostumbraban a ser persas y babilonios. Y se propuso humillar del peor de los modos a todo el pueblo de Israel. Se les invitó a todos, mandó una carta con el prete del palacio a la dirigencia comunitaria como hacen tantas veces los poderes. Nosotros los invitamos y hizo como que no sabía que estaban profanando los días más sagrados de Israel. Por la presente los invito al rey a Jajerosh les invita a la fiesta que tendrá lugar durante todos estos días en el palacio del rey por favor concurrir con espíritu festivo y con ganas de beber y comer y se reunieron los dirigentes comunitarios y entre los dirigentes comunitarios había dos tipos. Estaban aquellos que ya se habían habituado a la idea de que vivían en esa civilización y se compraban trajes de Armani las mejores corbatas se habían quitado los equipotes y los sombreros porque no iban con la moda los tzitzit era cosa de la gente vieja Sebastián que zapatos que usaban ustedes no saben lo que eran esos zapatos seguramente eran prósperos y se juntaron ellos algunos hasta con camisa rosada y se juntaron ellos y dijeron pero diganme una cosa no tenemos beta mil dash no tenemos más nada y el rey nos hace en honor de invitarnos oh como no vamos a concurrir el rey nos hace en honor de invitarnos fíjense que alto que hemos llegado en la política en la economía en la sociedad de este país tenemos que concurrir eh lo demás la religión dejémosla para los religiosos para los viejos tenemos que concurrir a la fiesta y se empezaron a preparar para concurrir a la fiesta algunos fue y se compró un par de gemelos nuevos había que destacarse en la fiesta pero estaban nosotros estaba y estaba Bordejais que era el presidente del Sanedrín y estaba el consejo de sabios y Bordejais dijo señores esto es una trampa esto es una trampa otra vez más igual que en la época en que Milán le dijo al rey de Moab si tú quieres que Israel se quede sin brajada de lo alto envía a todas las chicas moabitas bonitas más o menos desnudas que seduzcan al pueblo de Israel a todos los hombres y que en el momento en que los tienen seducidos los invitan a compartir ilusentemente su idolatría con ellas decirle que no estoy este y del mismo modo que había sucedido antaño ahora vino a suceder lo mismo y les dijo Bordejais no vayan no hagan eso esto otra vez va a hacer lo mismo esto va a quitar la brajada del pueblo de Israel y esto va a traer terribles desgracias sobre todos nosotros tal como pasó antes tenemos el ejemplo lo que dice la Torah se viene y se repite una y otra vez hasta que aprendamos la lección es otra vez lo mismo ellos dijeron viejo loco vos no entendés nada de negocios el poderoso es el rey este nosotros estamos bien con el rey ¿sabes por qué nos va bien acá? ¿sabes por qué estamos en paz y nadie nos persigue? por nosotros ¿qué te pensaste? que era por vos que era porque vos cumplís mitzvot orá vivís a oscuras este el yabate privado todo no comes carne sino hay yajitá es por nosotros nosotros estamos bien con el rey nosotros que vamos y si el rey nos invita un sábado a mediodía a comer un asado allá vamos hacemos el asado nosotros si hace falta compramos nosotros la carne del chal si fuera necesario y Bordejai sabía lo que iba a ocurrir y se vistió con un saco símbolo de duero y ellos concurrieron a la fiesta y no solo concurrieron a la fiesta tomaron vino de las copas del Vita Miklash comieron los alimentos inmundos del rey y participaron con gran alegría de esa orgía general que el rey yajverosh había organizado hay un personaje que está aparentemente oculto en el libro de Esther en la lectura literal uno se encuentra que cada vez que habla de jajverosh a veces dice en el libro de Esther jaménech a jajverosh el rey a jajverosh y otras veces dice solamente jaménech el rey y dicen nuestros sabios que cada vez que dice el rey a jajverosh se refiere a jajverosh y cada vez que dice el rey se refiere a kadosh barujú y kadosh barujú está metido está metido ahí está metido en la fiesta está metido en todo el desarrollo de lo que pasa y hay veces que nosotros creemos cuando leemos literalmente creemos que el rey a jajverosh tomó alguna decisión o hizo algo y no no es el rey a jajverosh es el rey el único rey a menes bienvenidos es es el único rey es el menes y pasó exacto lo que tenía que pasar en el medio de todo esto el rey el rey por consejo de de su de su cohorte decidió exhibir como hace todo ese tipo de gente para que tiene una mujer hermosa un rey si no es para exhibirla en el mundo idólatra para que una mujer es bella creen ellos si no es para que sea exhibida a ojos de todos y disfrutada colectivamente para los que creen que esto parece Matrix de veras a ver pero va a decir que nos abre una puerta a ver yo la verdad aparte de todo creo que hace muchos años que no había un teléfono como ese en persona después si alguien puede si nuestra amiga fotógrafa está por acá todavía me encantaría llevar una foto de ese teléfono entonces estamos en medio de la fiesta y ¿cuál es el sumo de la fiesta? ahora tenemos que ver quién es el rey de verdad quién es el poderoso y quién es el rey de verdad el que la tiene más linda entonces hay que exhibir a Bastí hay que exhibir a la reina ahora eso de la reina era una cosa muy divertida porque el rey Jesperol llegó a ser rey gracias a que logró casarse con la princesa la que era de verdad la cuna real era ella y por consiguiente ella era mucho más cruel que él en general en una lectura literal del libro de Esther de Migrat Esther tendemos a creer que pobrecita Bastí ella era tan pudrosa y la mandaron venir de nuda y ella se negó porque no ella era ¿cómo viene de nuda? pero no Bastí en realidad era era un exhibicionista en regla como debe ser y le encantaba que todos dijeran que ella era la más linda de todas y que lo supieron por cada pulgada de su piel y hacía sus propias festicholas donde sometía a chicas judías y las desnudaba y demás porque esa era la diversión que teníamos a cabo todo el resto de las mujeres modernas andaban desnudas de por sí o más o menos desnudas se vestían a la moda etcétera y no tenían mayor empacho desnudarse de aquí o allá y las chicas judías eran poderosas las chicas judías que vivían de acuerdo a la Torah no se exhibían no se mostraban hablaban en voz baja vestían con ricato se conducían como una mujer sagrada debe conducirse ¿qué más divertido que desnudarlas a ellas? se cuenta el Midrash que en el momento en que el rey Heshverosh llega al clímax de la reunión y llama a Vashti para que se exhiba ante todos dice el Midrash que en ese momento a Vashti le salió un rabo le salió un rabo ¿cómo se va a mostrar con rabo? ella no era la más linda de todas tiene rabo entonces esa es la idea entonces Vashti dice de ninguna manera yo no voy y el rey que no es de aquellos que estuvieron estudiando con nosotros estos días acerca de cómo se hace Shalom en un lugar y que no sabe de verdad que es un matrimonio él se casó por conveniencia se le enoja muchísimo cómo alguien va a desafiar mi autoridad cómo alguien va a insultar mi voluntad y al lado de él estaba sentado Amán Amán era maliquita y Amán le dijo tú el rey tienes que actuar con energía ahora todo parecido con la realidad que conocemos todos por todos lados y lo que se ve en televisión y todo eso no es pura coincidencia está programado incluso desde aquellos tiempos Amán le dijo ojo estamos todos en peligro ahora ya que todos te estamos mirando a vos si vos ahora no actuás con toda la energía se nos van a revelar todas hasta ahora las tenemos sometidas como debe ser pero si la reina te puede desobedecer a vos ni soñar tenemos un infierno cuando lleguemos a casa el rey hizo lo que Amán le recomendó que hiciera dijo desprendámonos de Basti ya vamos a encontrar otra hermosa total la mujer está para ser disfrutada no más qué importa una mujer hermosa otra mujer hermosa y la mandó a matar y la fiesta siguió así fue como llegamos a que Esther es la marca Esther Esther no se llamaba Esther Esther se llamaba Hadassah y Hadassah cayó en la misma red que todo el resto de las chicas jóvenes fueron todas llamadas perdón que todo el resto de las mujeres solteras en general porque ella no era una chica joven no recuerdo exacto cuál era su edad pero estaba encima de los 60 años y creo que en el orden de los 80 de verdad lamento que en este instante no recuerdo nada justo esto que estoy contando en realidad de paso es una síntesis para quien quiera de verdad interiorizarse en el relato de de Megidat Esther que tiene muchísimo para enseñarnos en el curso del ciclo del año judío que tenemos adentro de un planet en el menú rosa español abajo del ciclo del año judío hay 6 o 7 archivos MP3 que que grabé a lo largo de 2 días de corrido hace 2 o 3 años justo antes de Purim son unas unas 6 horas o 7 de relato que ahora no vamos a repetir naturalmente ahora estamos haciendo una síntesis muy apretada para entender por qué nos vamos a poner contentos enseguida pero les prometo que ese estudio merece ser disfrutado el caso es que Esther es la última que llega y a diferencia de todas las otras Esther no tenía ninguna gana de ir de hecho Esther tampoco era soltera pero su calidad de mujer casada estaba oculto ella era la esposa de Bordejai además de ser su prima y Esther es llevada al palacio y cuando le preguntan todas las mujeres que iban no anhelaban más que transformarse en la próxima reina y Esther no anhelaba otra cosa que no transformarse en la próxima reina ¿qué tenía que hacer ella al lado del rey salvaje bárbaro hoy Hashem la cuida y sin embargo dice que Esther Matzahen Ayohen a ojos de Ahashverosh ¿qué es Ayarjen? vamos a estudiar después cuando ya no hoy seguramente cuando sigamos adelante con el estudio que compartimos los últimos dos días cosa que ayer sucederá a partir de dentro de dos semanas ya de Israel en con Israel.tv Esther llega es llevada a palacio y Haya Gen Gen se escribe Gen vale 58 igual que Noach son las mismas letras de Noach el Gen está dentro de Noach Gen en el lenguaje cotidiano quiere decir un nivel muy precioso de belleza Gen es la belleza más sutil de todas es esa belleza que no es que no es obvia que no es evidente que no tiene que ver con con las formas evidentes sino que es esa belleza que que reside en quien verdaderamente tiene un alma elevada y por consiguiente donde se halla Gen en los ojos del otro cada vez que se halla Gen en el lenguaje del Torá se halla Gen a ojos de ¿cómo es que yo hallo Gen? y esto es fundamental para entender cómo debe funcionar la mecánica de una pareja de toda pareja dentro de una pareja cada uno debe hallar Gen a los ojos del otro debe verse reflejado en los ojos del otro y verse bello porque los ojos del otro deben ser capaces de ver lo bello son los ojos del otro los que me hacen bello a mí son los ojos de mi pareja de mi contraparte de la segunda parte de mí lo que me torna bello Esther a Jochen a ojos de Jashverosh y Jashverosh decidió desposarla el nombre que ella adopta es Esther Esther sale de de luego lejastir ocultar ella es el ocultamiento en sí ella es toda ella recato ella es toda ella ocultar y guardar para sí mantener silencio Esther no cuenta de qué pueblo viene ni de qué casa viene ni de dónde viene ni quién es ni cuál es su idioma ni quiénes son sus ancestros Esther no cuenta nada Esther se calla y Esther está allí lista para el momento en que sea necesario el milagro que se va a cumplir a través de ella no quiero prolongarme mucho en esto porque me temo que si yo me prolongo mucho en esto muchos van a decir ya sé suficiente y no voy a escuchar esas seis horas y creo que a cada uno le va a aportar mucho escuchar esos shiribs que hicimos con gran alegría y esfuerzo hace un par de años desde ya les pido disculpas porque en el último par de esos shiribs ya estábamos cumpliendo la mitzvah de Purim y probablemente ya teníamos una cantidad de vodka importante encima pero estoy seguro que dijimos cosas interesantes igual el caso es que las cosas son como Mordejai dice y la participación del pueblo de Israel en esa fiesta terrible atrae una maldición atroz sobre el pueblo de Israel y las cosas se mueven de modo tal que a Ester no le había adotado perdón al rey ni a nadie de donde venía y Jamán decide con el permiso del rey exterminar al pueblo de Israel porque el presidente del Sardín no hace reverencia ante él y a través de una sucesión de milagros pavorosos de esas cosas que suenan a coincidencias muy raras porque ustedes se imaginan a Hashverosh no era ningún santito a Hashverosh era un asesino a él que le molestaba exterminar al pueblo de Israel yo estaba de acuerdo que problema hay pero sucede que Kadesh le da la oportunidad a Mordejai de salvarle la vida a Hashverosh hay dos tipos que quieren que traban la muerte del rey y Mordejai está sentado en señal de duelo por la sentencia que pesa sobre el pueblo de Israel frente al palacio y estos dos que vienen de un país lejano hablan en su idioma de origen que nadie lo habla en Persia y conversan en el plan para matar al rey lo que ellos no saben es que ese viejo que está sentado al lado de ellos es el presidente del Sanedrín y no saben que todo miembro del Sanedrín para llegar a ser miembro del Sanedrín tiene que haber demostrado que domina 70 idiomas y uno de esos 70 idiomas ese es uno de los requisitos no el más difícil otro de los requisitos es demostrar que uno es capaz de resucitar un muerto para ser miembro del Sanedrín entonces saber 70 idiomas es pan comido uno de los idiomas que domina Mordejai es el que solo estos dos tipos hablan en todo este reino Mordejai por consiguiente presta atención escucha se entera del plan toma nota los denuncia en palacio los atrapan a tiempo los meten en la picadora de carne y se termina nadie nadie asesina al rey y eso queda guardado en el libro de memoria del rey se está acercando el momento de la sentencia Jadrín y entonces dice Miguel Atester esa noche se alteró el sueño del rey no del rey del rey el rey que está que está furioso por lo que está pasando el rey que está esperando que el pueblo de Israel haya chugado una vez para salvarlo y ya que el rey estaba insomnio también a Jashverosh estaba insomnio y a Jashverosh estaba insomnio y pidió para que le fuera leído el libro de los recuerdos y de pronto en el libro de los recuerdos se encuentra con que Mordejai le salvó la vida y pregunta que hicimos para gratificar a este tipo un rey gratifica a los súbditos que le hacen bien forma parte de la polaita del propio rey hay que rodearse de súbditos fieles y le dicen que nada nada hemos hecho ese es el momento cúlmine Hamán está en la cúspide ¿entienden? está en lo más alto que se puede estar es el superministro de Parás el superministro de Persia puede hacer a su antojo lo que quiera en su dedo está el anillo que es el sello real lo que él quiera lo sella con el sello real y el decreto que se debe cumplir en los 127 naciones sobre las que reina Jashverosh todo el imperio persa y en ese momento ¿por qué va a quedar Purim para nosotros? en ese momento se dio vuelta todo en ese momento empezó la perdición de Hamán y de todos los que le acompañaban y de todos los que eran partidarios de él y de todos los que ya estaban de fiesta pensando en el botín que se iban a quedar de los judíos exterminados ¿han oído de algo así de un momento? se llegó a Hamán y el rey le preguntó a Hamán ¿qué debe hacer el rey con su súbdito más querido y más preciado? ¿qué honor le debe rendir al súbdito a quien más quiere? y Hamán que estaba ciego de hoy de este ego puro ego era el tipo estaba todo inflado ¿se le escuchó el súbdito que el rey más quiere? ¿quién será el súbdito que el rey más quiere sino yo? ¿quién es el mejor sino papá? se dijo seguro que soy yo se dijo todas las barbaridades que le vinieron al caso dijo todos los honores más honores que el rey mismo le pidió ya que estamos si es por pedir entonces el rey le dijo muy bien llame ve y haz eso con Mordejai que me salvó la vida no hay súbdito para mí más querido que él y eso dijo Heshverosh y eso dijo Akadosh Baruj Hu y Hamán fue y hizo lo que tenía que hacer y sufrió horrores haciendo lo que tenía que hacer porque a Heshverosh no le hizo la vida especialmente fácil y a Heshverosh vino y le dijo pero dime ¿tú piensas que yo me voy a poner vestimentas reales estando así de sucio como estoy? estoy de duelo hace no sé cuánto tiempo tú estás loco bañame entonces tuvo que bañarme luego tuvo que vestirlo tuvo que subirlo al caballo lustrándole los zapatos peinándole la barba poniéndolo como debe ser como un rey y allí fue y lo llevó por toda la ciudad llevando el caballo de las riendas así es como se hace con el súbdito a quien el rey más quiere y se mordía la lengua y él se esperaba después fue a su casa y le dijo a su mujer lo que le había pasado y su mujer que era una víbora como corresponde a un hombre como ese lo miró y le dijo ah es judío por de Jai tú no me habías dicho eso pero tú estás loco era una víbora pero sabia la víbora suele ser sabia también tú estás loco ¿cómo te vas a meter con un judío? estás perdido este judío ella te empezó a ganar eres un caso perdido no hay más nada que hacer por ti ella no se dio cuenta que con ella tampoco había más nada que hacer probablemente ella ya empezó a pensar en quién sería su próximo novio pero no no iba a tener tiempo de tener un próximo novio ella tampoco porque cuando tenemos que librarnos de Amalek tenemos que librarnos de todo Amalek eso lo aprendimos ya con Shaul cuando el pueblo le tuvo pena le dijo no mejor nos quedamos con las vacas que están ricas y Shaul dejó las vacas y dejó al rey y del rey dio cuenta ya fue un shmuel pero esas vacas siguieron haciendo los años hasta hoy aprendimos que cuando hay que terminar con Amalek hay que terminar con todo Amalek y de repente miren qué maravilla todo se dio vuelta todo todo estábamos al borde de ser exterminados todos los poderosos contra nosotros toda la jauría de bárbaros salvajes del pueblo esperando en el momento justo afilando las armas para ir a matar a sus vecinos judíos y repartirse las pertenencias de ellos y entonces damos vuelta al decreto por completo y los judíos tienen permiso de vengarse de sus enemigos y de acabar con sus enemigos y viene Jarboná al final de todo esto no al final en realidad esto es una historia mucho más larga pero en el momento que se derrumba Amalek por completo viene Jarboná que es un buen muchacho es uno de los servidores del palacio pero es el primero de los Ney Noaj que entienden de qué se trata la cuestión y recuerden que Noaj es gen Jarboná entiende de qué se trata con el pueblo de Akad Shurujú no debemos profanarlo el pueblo de Akad Shurujú tiene que ser Tashuá tiene que sufrir cuando comete pecados pero nosotros no tenemos permiso de tocarlo dice debemos trabajar con él porque de él tiene que venir el Mesías que nos tiene que salvar a todos exterminar al pueblo del cual tiene que venir el Mesías se parece salvando a las terribles distancias a lo que hacen las bestias estas de Asa que tiran bombas hacia la planta energética que les da electricidad a ellos pero hay que estar mal de la cabeza si tú quieres hacer guerra bueno hacé guerra está bien pero si vas a hacer guerra quedando entre tú mismo sin electricidad eres un tonto aparte de ser un bárbaro salvaje eres un tonto ellos son tontos aquellos también eran tontos ven a la fojo así dice Amigilá que en ese momento se dio vuelta todo vino Jargoná el primero del reino y dijo tenemos que rescatar la sacralidad acá y vino y le dijo al rey ¿sabe don Ajeshmerosh? allá está el árbol que preparó el propio Amán que mide diez tamot diez brasas cuatro metros de alto que Amán lo preparó para colgar a Mordejá y Mordejá es tan bueno Mordejá es tan buen súbdito del rey y Amán ya demostró que es la lacra que es ¿qué le parece si nos colgamos ahí? el rey le dijo me gustó la idea ve y ocúpate entonces ya que estábamos colgamos a Amán y colgamos a su esposa ayer y colgamos a los diez hijos y salvamos a todo el pueblo y el pueblo para ese entonces acá hemos omitido la provocación del milagro ¿cómo se produjo el milagro? la artífice fue Esther pero el milagro se produjo de verdad que estábamos al borde del exterminio Javerín al borde del exterminio pero en el momento que Esther le dijo a todo el pueblo judío a todos esos mismos de los trajes armani que creían que estaba todo bien gracias a ellos les dijo señores si ustedes quieren salvación yo lo voy a intentar pero la fuerza me la tienen que dar ustedes todos de duelo y todos ayunando tres días de corrido y todos haciendo teyubá por los trajes armani por las orgías por los mercedes por todo nada de eso es judío nada de eso es sagrado ningún precio del mundo vale todo eso ya se dio vuelta todo este es el punto este es el punto de nuestra conversación en que quiero para empezar dedicar estas palabras este estudio que estamos haciendo a la pronta recuperación de Alemán Abraham que necesita curación rápida necesita que en el afojo quiero dedicarlo también a que Kadosh Baruj Hu cuide a todos los inocentes hijos de Israel que estando al mando a veces de seres irresponsables heréticos dementes que no saben qué es lo que están haciendo son enviados a matar o morir en una lucha sin sentido en el modo en que llevaba contra esos seres que Kadosh Baruj Hu puso solamente que nos molesten a nosotros y nos incordien y tratan de exterminarnos para que una vez por todas hagamos teyubá y entre todos ellos a mi amigo del alma Rafael Benester que ayer recibió la orden del ejército de trasladarse a ASA en el marco de todos sus grupos y si ayer no lo cuida seguro que no lo van a cuidar sus sargentos sus comandantes y toda la banca de irresponsables que no entienden qué es lo que está pasando que ayer le cuide a él y a todos los otros inocentes que están ahí y que traigan Leulá pronto quiero dedicarlo en términos alegres todo lo que hemos estudiado a la Brajá y a la enorme Kebujá y a la expansión de sacralidad que sale de esta reunión sagrada que venimos compartiendo hace tres días y a la potencia que de aquí puede llegar a salir para traerle Leulá hacia nosotros y me van a perdonar que haya algunas pequeñas dedicatorias más porque los dos abuelos maternos de mis hijos grandes acaban de salir ambos de operaciones muy difíciles entonces quiero dedicar también a la pronta recuperación de Abraham Ventura y Rivka Batester esto que estamos haciendo y por último con dolor en el alma con dolor en el alma de ese tipo de dolor que que se traduce en algo así como yo te dije yo te lo dije yo te lo dije ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a las almas de los los ocho los ocho estudiantes de Yeshiva de Yeshiva de Mercasa Raba que fue mi primer Yeshiva hace 22 años en en el barrio Kiriat Moshore y en Shalai esos ocho muchachos que me cayeron asesinados por por unos cuantos de estos bárbaros salvajes ocho ¿por uno? ¿uno solo? ¿un otro? no, un solo terrorista no encontraron muertos bueno a los efectos de ahora mismo que mueran todos los terroristas juntos ni bien tengan tiempo pero pero cayeron ocho muchachos ocho muchachos que están que dedican 16 horas por día a estudiar Torah ¿qué daño pueden llegar a hacer? están sentados estudiando Torah en un lugar maravilloso y quiera que que todo este dolor y sus muertes sean vengadas y sean vengadas de modo completo todas las muertes injustas para siempre y se terminen de una vez y sepamos a traer la de Eulam pero quiera que todas estas muertes logren despertar toda la sal más que falta que despierten y que toda la pureza sagrada de vuestros corazones y de todos aquellos que están caminando caminos desde lejos porque hay que traducir la falta de resuelo en alegría verdadera en desimjá verdadera sea voluntad ayer que todo el camino que todos ustedes están recoliendo sea ejemplo para aquellos del pueblo sagrado que todavía no se han despertado y entonces suceda lo que nos está prometido no quedan más malvados los malvados que eran chubá dejan de ser malvados y los malvados que no hacen chubá que herfain como en un abril y cerrar de ojos desaparecen y quiera ayer que todo eso sea en la fuerza de este mes de Adar el mes del más afojo el mes el mes más propicio para que todo todo lo que es mal se devuelta se devuelta por completo se devuelta irracionalmente se devuelta con inclemencia se devuelta de modo irrevocable se devuelta de modo innegable de modo evidente de modo que nadie pueda no darse cuenta que por fin todo se dio vuelta y que eso sepa estar en nuestras plegarias y que caramba que en ese a pesar de todo nuestro de ahora en seguida pasar a ser un lejai y pasar a cantar con alegría con la alegría de atraer la alegría del mes de Adar ese es el afojo completo ese es el afojo al que no nos podemos negar y que solo nuestra alegría genuina de saber que a la postre todo es para bien y todo es oportunidad de bien que ese afojo por fin este año se cumpla por completo sea evidente para todos y nos haya a todos trayendo la glubla por fin en este mismo mes de Adar a través de está contenta porque si la paloma del alma no haya resuello es porque está contenta tan contenta con lo que tiene para hacer que no tenemos descanso no tenemos tiempo de descansar no tenemos tiempo para perder javir y que eso sea lo mejor que aprendimos hoy no tenemos tiempo y que eso sea no tenemos tiempo no tenemos tiempo caramba, veo que han ido acertando mis compañeros de la mesa y queda el más fiel de todos a ver, perdón, a los responsables de la bebida acá somos dos y tenemos un solo Alejandro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.